Cuando tú recortes, ahí va a estar todo lo necesario para que esa herida se cierre y no entre infección. Este es el momento, hermano, es el momento porque luego va a ser tarde. Luego, si tú no lo haces, ¿qué va a pasar? Que Dios va a mandar a otro cuerpo. Esto es una de las cosas que pinto en esta mañana. Hay que recortar, eliminar pecado, eliminar malas actitudes. Dios me pone eso en el corazón, pecados ocultos, pecados visibles y pecados ocultos. Amén. Tiene conmigo la ira, hay que cortarla. Cualquier vicio, hay que cortarla. Amén. Síganme diciendo. ¿Qué habla la Biblia? ¿Cuántas cosas hay que cortar? La mentira. Falta de amor. Falta de perdón. Rencor. Rencor. Chisme. Comentarios negativos. Palabras malintencionadas. Palabras malintencionadas. Envidia. Mal carácter. Mal carácter. Desobediencia. Desobediencia. Eso es general. Mal diezmar. El diezmar. Es un pecado delante de Dios. Y se le viene que eso es robarle a Dios. ¿Cuántos saben lo que es el diezmo? El diezmo es la décima parte de lo que usted gana. Eso es para Dios. No digas que ya el pastor se metió y nos quiere sacar el dinero del bolsillo. No. Su dinero yo no lo necesito. Sí, fue un poquito el que lo dijo. Pero bueno. Su dinero yo no lo necesito. ¿Cuántos están aquí? Sí. Yo no necesito su dinero. Porque si usted no lo da, otro lo va a dar. La obra de Dios va hacia adelante. Usted que necesita traer a los pies dinero para que usted vea como Dios le va a prosperar. Como Dios le va a ayudar. Gloria al Señor. Pero bueno. Siempre nos vamos por lo más sencillo. ¿Qué más? ¿Cuántos pecados más no habla la palabra de Dios? ¿Cómo seguir por aquí? No venir a la iglesia. La negligencia. ¿Amén? El mirar las cosas de Dios como una cosa. Sí, tengo que hacer esto. Pero yo tengo que trabajar. Pero yo tengo que vivir. Pero yo tengo que esto. Y todo para los humanos. Porque todo lo que usted trabaja en lo natural es para usted. A no ser que si esté diezmo. Y también esté ofrendando. ¿Amén? Y eso es lo lógico. Pero ¿es para qué? Para sustentar tu carne. Para sustentar tu vida. Para alimentarte. Para vestirte. Para alcanzarte aquí. A este estuche. ¿Amén? Que cuando tú. Si tú lo puedes ver en 150 años. Y dices. ¿Para qué trabajé tanto para esto? Comiéndoselo los gusanos ahí. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Amén? No sé cuántos están meditando. Miren a ver si. Miren a ver a su lado. A ver si alguien está meditando sobre esto. Porque esto ya no es una enseñanza tan profunda que da deseo de meditar. ¿Cuántos hablaban a Dios? ¿Cuántos hablaban a Dios? ¿Cuántos hablaban a Dios? Es bueno que usted venga a la iglesia descansado. No se acuerde tarde el sábado viendo películas ni boberías. Y entonces está aquí dándole al Señor. ¿Amén? Y me parece. Está medio dormido aquí. Está medio. Ay que me acosté tarde anoche. ¿Qué estaba haciendo? Tú sabes que hoy es domingo. Y tienes que encontrarte con Dios aquí. ¿Amén? Ay. Llegué tarde para todos. Es que me acosté tarde anoche. Haciendo que. Si estaba orando. Si estaba orando está bien. Yo no me refiero a que estaba orando. Me refiero porque Dios es el que está hablando aquí. Amén. Yo me refiero a aquellos que se pasan la noche haciendo cosas. Que no son pecados. Pero que no son lícitos. Y esto también hay que. Recortarlo. Porjías. Adulterio. ¿Qué cosa es? ¿Adulterio? ¿Nadie sabe lo que es adulterio? Hermano. Delio. Díganle a los hermanos lo que es adulterio. Fuerte. Silencio. Cuando este. Se toma. Este. A una mujer o un hombre que no se le pertenece. Amén. Que no le pertenece. Fornicación. Díganle a los hermanos que cosa es fornicación. Pornicación es cuando este. Una persona no tiene este. Que no están casado todavía. Y están viviendo juntos. ¿Correcto? Entonces. ¿Está fuerte eso? No. ¿Qué se lo dice la Biblia? Mire. Si yo no se lo enseño a usted. Quizás usted dice. Estoy bien. Estoy bien. Ay. Yo tuve una iglesia. Nunca me enseñaron eso. Y sabe que es responsable. Soy yo. Usted se va a salvar. Y el que va a aprender que no soy yo. Yo no. Yo. Yo. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Cásate. Te gusta la muchacha. Te gusta el muchacho. Cásate. Hágase todo. Decir. No. Porque hay que esperar. Porque hay que ver. Ya cuando tú vengas a ver. Ya se te va a ir. Unas cuantas cosas. Amén. Yo le estoy hablando a la iglesia en esta mañana. Como le está diciendo. Amén. 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 Ahí te dejo con la palabra. Yo no te voy a caer atrás. A ver qué estás haciendo. Si estás viviendo o no estás conviviendo. Porque esa no es mi función. Ahora hay un Dios que te está mirando. Dice la Biblia que todas esas cosas ni aún se mienten entre nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viviendo en una. Fíjese que no estoy diciendo etapa. Dimensión. En una dimensión más alta. En un nivel superior. Donde Dios te está mostrando su gloria. Donde Dios te está hablando. Donde Dios te está diciendo algo especial viene para ti. Y cuando Dios con su poder aterriza. Le voy a decir algo. Es peligroso si se anda mal. Y lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Cuando la gente no estaba buena. No estaba bien con Dios. Y venía la presencia de Dios. ¿Qué le causaba? Muerte. Cuando aquel hombre vio. Que llevaban el arca de Jehová. Y los bueyes tropezaban. Fue así, ¿no? Y puso su mano para aguantar el arca. Fue a hacerle un favor a Dios. Un favor. Pero estaba sucio. ¿Qué pasó? Ahí mismo. Murió. El humano no podía hacerlo. Sin embargo, el arca descansó en otro. En la casa de otro. Que si hubiera estado sucio. Toda la familia, yo creo. Hubiera aparecido. Sin embargo, le fue de bendición. David dijo. Esto es que esto es que. Dejarlo aquí. Llamó a aquel lugar. Pérez Sousa. Porque quiere decir. Quebrantamiento. Y entonces lo llevó para la casa de Jehová. ¿Recuerdan esto? Y David dijo. Bueno, a ver. Cuando Dios me dé la señal. Cuando yo voy a recuperar el arca de Jehová. Y sé que le llegó la noticia a David. Que en tres meses. Que estuvo el arca de Jehová. Ese hombre había prosperado. De una manera. Los caballos, los güeyes, las vacas, la familia. Y les creció. Y eso se enteró todo el país. Porque Dios quiere ser bendición. Y Dios ha... ¿No se olviden de esto? Yo lo veo. Y le digo. Mire, ya solamente si usted... Yo no sé qué es lo que usted está sintiendo. Pero yo lo estoy sintiendo. En el trato de Dios. En la visión que Dios me está dando. En el enfoque que tengo. Para ir hacia adelante. Ahora yo lo sé. Pero yo siento en esta mañana. Como hay alguien que se me duerme. Y no lo estoy diciendo literalmente. Sino espiritualmente. Como que hay alguien que quizás... Es... Quizás cuando venga a la iglesia. De semana en semana. No, no, hermano. Tenga durante la semana. Quizás usted por su trabajo. No pueda venir. Ok. Pero tenga a Dios presente. Busque de Dios. Ore en algún momento. Usted puede orar. El momento que quizás usted lo dedica para otro tiempo. Dedíquelo a buscar de Dios. Dedíquelo a concentrarse con Dios. Y empiece a recortar. A recortar. Hay que recortar. Amén. Porque mientras más tú recortes. Amén. Mientras más tú le des belleza a tu vida. Más presencia de Dios vas a tener. Más unción de Dios vas a tener en tu vida. Más gloria de Dios. Más respaldo del cielo vas a tener. Vas a prosperar. Entonces todo aquello que te pareció. Que te comprometía. En cuanto a tu prosperidad. Quizás amigo. Quizás no tanta relación con el jefe. Que el jefe quiere que vaya a la casa. Porque es el jefe. Imagínate. Como es el jefe. Hay que tener sabiduría. Porque dice la Biblia que tenemos que ser sabios. Y entonces comparte con el jefe. En una fiesta. Y ahí está todo el mundo bailando. Como esas músicas lindas, modernas que hay. Y ahí estás tú. Con una cervecita en la mano. No, no es malo. Y le dice. Oye. O acá. O acá. A Dios no le gusta el término medio. ¿Qué le dijo a la iglesia? En el Apocalipsis. Por cuanto. Ni eres fría. Ni eres caliente. Sino tibia. Piensa que al frío no lo vomita.